¡Suscríbete! La tecnología que tiene. Tiene unos excelentes laboratorios. Es que aquí hay laboratorios amplios con tecnología avanzada. Tiene buenos laboratorios. Esta universidad es la mejor de aquí de Cuenca y enseña bien a los profesores. Es bonito. Es que es súper hermosa y tiene tecnologías. Las carreras son muy buenas, desarrolla tecnología y el estudio. Los laboratorios de electrónica están bien implementados. De buena calidad. Los profesores te enseñan a ser un ser humano excelente. Es súper chévere, es un ambiente bonito de pasarse, nos enseñan bien las materias. Una universidad de calidad. Tiene una buena educación. Tiene una formación no solamente académica sino cristiana, de forma como una persona, como un profesional de bien. Aquí se crean buenos estudiantes y honrados ciudadanos. Por los buenos niveles de educación que brinda. A nivel técnico es una de las mejores universidades aquí en Cuenca y también a nivel nacional. Los laboratorios de la universidad son bien buenos. Es difícil, pero hay que dedicarse. Porque es una buena educación. A mí también es lo mismo para buena educación. Porque es una universidad politécnica que tiene todos los recursos necesarios para poder desempeñarse como estudiante. Que tiene tecnología de punta y es así que venga, que es una muy buena universidad. Es una de las mejores universidades del Ecuador y también porque si le pones empeño, no solo la selecciona te forma sino que te formas junto con ella. Porque hay una mejor educación, mejor tratamiento aquí, con el pensamiento de la inglesa y ser un mejor ciudadano y mejor cristiano. Es una universidad de categoría y tiene buenos profesores y todo eso. En la universidad tiene un laboratorio sumamente avanzado. Además es una universidad muy buena para ingeniería. Es un ambiente bueno, un ambiente de compañerismo. Un buen estudio, mejor calidad que en otras universidades. Porque aquí te enseñan una formación personal y también académica. Porque tienes una buena educación, chicos. Muy buena. Es la mejor U en ingenierías. Yo estudio en ingeniería. Es una universidad muy buena, una de muy buena calidad. Creo que es la mejor universidad de Cuenca. Porque es una universidad buena. Tiene buenos profesores y laboratorios. Por la calidad de educación. Sabes, con trabajo seguro. Es una universidad súper buena y porque aprendemos muchas cosas interesantes. Por la educación, por el nivel de excelencia académica. Sus laboratorios están completos y nos prestan una garantía a futuro. La enseñanza es buena y sobre todo hay mucha práctica. No sé. Porque tiene un buen nivel académico. No es solo la excelencia académica, sino la excelencia espiritual que tiene la universidad. Porque te pasas bien y aprendes mucho y tienes muchos amigos. Que nos enseñan a ser profesionales pensando en los demás. Por su nivel de educación. Que los profes son buen dato. Que las ingenierías son las mejores de Cuenca. Las carreras técnicas son buenas. Tenemos unos buenos valores que nos brindan. Es una buena universidad y más que todo en sus carreras que tiene. Está basada en Don Bosco. Que tiene los mejores profesores del Ecuador. El ambiente de estudios es diferente. De que salen los mejores ingenieros. Es mejor que las otras universidades. Hay excelentes carreras para cada uno. Me parece genial. Tiene una muy buena educación. Aparte de implicarnos los valores. También utilizan lo que es tecnología de punta. Y profesores bien preparados. Me enamoro de la universidad porque me encantan las materias y todo eso. El servicio de las bibliotecas. Los profesores que son muy buenos. Porque ofrece la carrera que necesita. El taller de automatizar es súper genial. Porque es una de las mejores de aquí, más reconocidas en todo el país. Tiene la mejor tecnología dentro del campus. Nos preparan para desenvolvernos bien en la vida. Y nos dan más facilidades para poder estudiar. Nos enseñan con una excelente metodología. Por los sistemas de educación que emplea. Vengan acá, es una buena universidad y te enseñan bien. Es una universidad que está calificada como una de las mejores. Y es muy reconocida a nivel nacional. Muy bueno, los profesores te ayudan mucho. Y no es como todas las universidades. También te enseñan valores humanos, cristianos. De ser buenas personas y unos buenos futuros profesionales. Que permite facilidades de trabajo, guía. Traten de hacer un seguimiento al estudiante. Y tratan de buscar lo que es de excelencia. Ofrece una gran variedad, sobre todo en ingeniería. Son excelentes en realidad. Comparadas a otras universidades. Tienen un buen nivel de estudio y buenos programas. Los profesores ofrezcan. Es una excelente educación. Los profesores son muy buenos. Y sobre todo disponemos de varias áreas. En las cuales podemos trabajar muy ampliamente. Tenemos los mejores laboratorios de casi todo el país. La Salacia es la mejor del país. Los laboratorios son de la más alta calidad. El nivel académico es muy bueno. El apoyo que nos brinda los profesores es barba. Realmente acá se centra más el aprendizaje con la aplicación de los laboratorios. Como la enseñanza en las aulas. Es muy práctica y sus laboratorios son demasiado buenos. Con lo que ahora se implementa nuevamente. El nivel de calidad de educación que tienen ingeniería es súper bueno. Estudio para sacar mi título universitario. Para tener la profesión. Que se pongan pilas y voten por la aula. 100% salesianas. Apoya a la salesiana de una. Apoyan a la salesiana. Apoyan a la salesiana. ¡Apoyan a la salesiana!